Y para todos los enamorados, esta bonita canción se llama Quiero ser tu corazón Suena Oye, a ver Los somos grandes Pero somos humiles Con las manos arriba Los brazos arriba Con las manos arriba De arriba la marido Cinturita, caderita Cinturita, caderita Cinturita, caderita Vamos a bailar en esta maravillosa Darle el canto antiguo internacional Lo canta Eber Quiero ser tu alma, tu corazón Para estar viviendo dentro de ti Ay, amor, te juro que quiero estar ¿Cómo dice? Viviendo dentro de ti Eres mi vida, eres mi cielo, eres mi sol Y mi estrella que me agota la oscuridad Yo por siempre en tu regazo quiero soñar Eres tú mi corazón que me hace vivir Eres el amor de mi vida, mi amor Escúchalo Eres mi todo ¿Y dónde están los enamorados? ¿Dónde, dónde, dónde? Arriba Enamorados Arriba Enamorados Arriba Enamorados Arriba A Un pasito chévere Un pasito chévere Un pasito chévere Un pasito chévere ¡Un pasito chévere! ¡Un chévere! Muy buenas, señores Me digan esta bonita canción Al amor de tu vida A esa mujer tóxica Quiero ser tu alma, tu corazón Para estar viviendo dentro de ti Ay amor, te juro que quiero estar Tú viviendo dentro de ti Eres mi vida, eres mi cielo, eres mi sol Mi estrella que me aluna la oscuridad Yo por siempre en tu regazo quiero soñar Eres tú, mi corazón que me hace vivir Es mi vida, eres mi cielo, eres mi sol Mi estrella que me aluna la oscuridad Yo por siempre en tu regazo quiero soñar Eres tú, mi corazón que me hace vivir ¡Qué bonito! ¡Salud! ¿Y cómo va ahí las vidas? ¡Hola! Señora Nina ¡Ponete a la cervecita! ¡Salud, salud! Oye, toma tu chelito para arriba ¡Hola! ¿Y dónde está la cerveza? ¡Dónde! ¿Dónde está la cerveza? ¡Dónde! ¿Dónde está la cerveza? ¡Dónde! Arriba la cerveza, todo el mundo ¡Señores bailando! ¡Ese pasito! ¡Ese pasito, pasito! ¡Ese pasito, pasito! ¡Ese pasito, pasito! ¡Un río a todo el Perú! ¡Un pasito para aquí y por allá! ¡Un pasito para aquí y por allá! ¡Qué bonito lo bailamos, mi gente! ¡Y eso es! ¡Rusca ya! ¡Sabor! ¡Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr!